hola amigos bienvenidos a otro vídeo más ya estamos acá en el río de nueva cuenta volvimos al mismo lugar donde estuvimos la vez pasada no nos fuimos conformes porque se nos desgancharon varios pescados y perdimos muchos anzuelos y entonces es por eso que regresamos a ver si esta vez nos toca mejor suerte y aquí estamos otra vez amigos de este mismo animal quién sabe qué será vamos a ver a hacer una tortuga a ver qué es ahora sí lo ganché ahora sí lo ganché el pelado este y creo que es un bagre amigos me hizo sufrir mucho tiempo ahí está mírenlo sí con razón es que son bagres pequeños y estos bagres pequeños agarran el la carnada pero de la orilla no se la tragan de un solo como los grandes los grandes agarran y se la traigan de un solo y estas no estos juegan con ella y la la van agarrando se la van comiendo poco a poco y es por eso que no se ganchan y cuando se ganchan se ganchan muy apenitas de aquí y aquí se se troza se les troza la boca y se van eso los salva ellos pero ahí está este sí cayó voy a sacar el anzuelo porque está un poco adentro pero con las pinzas se los saco y no lo lastimo nada no lo voy a lastimar nada mi gente todos aquellos que se preocupan mucho por ellos no lo voy a lastimar yo soy especialista en esto yo sé lo que les digo y ya ven fácil que juega ahí lo vamos a poner para allá porque éste si sacamos otro lo llevamos y si no lo liberamos no trajimos ni el sarta ni cubeta ninguna de las dos cosas es que yo pensé que los íbamos a liberar pero de repente le nos resultó el instinto animal y los vamos a llevar para comer espérate espérate así a ver vamos a ver si ahora si no se le desgancha el pescador no voy a llamar y amigos ahí lo trae acércate un poco allá para que lo subas luego porque si no se va a ir no te vas a ir al barranco junto con el pescado bueno pues ya lo tengo quien sabe se me va a ir ahorita pero aquí está o te vas junto con él aquí está el pescador no vas a desenganchar no está hasta adentro se agarra de la boca para que no se vaya se agarra de la boca no me va a morder mejor tú ya ya más adelantito a ver si me animo sí bueno vamos a a usar mi utensilio de operación porque así se le se lo comió hondo no estaba muy muy mal muy hondo ahí está amigos el pescador de doña mary lo vas a agarrar de ahí no no mejor no no quiere tiene le tiene miedo al albagre amigos ahí lo estamos guardando porque se nos olvidó la lanzarta ahí lo estamos poniendo porque ya nos vamos a ir como quieran no vamos a demorar mucho miren amigos doña mar estaba durmiendo ya su baranda pescando ahí anda como loco el animal ya se enredó en la vara y se desganchó qué mala suerte amigos hasta la suerte se llevó oh reventó la cuerda sí se reventó la cuerda híjole bueno ni modo ahí será la otra para la otra amigos vamos a ver que tiene esta vara la cuerda tiene rato moviéndose quién sabe qué traerá si hay algo ahí definitivamente pero creo que era una tortuga va era tortuga amigos era una tortugona yo creo esta cuerda la dejé acá sola amigos y se anda tironeando feo yo creo que tiene algo vamos a ver definitivamente hay algo ahí pegado en el anzuelo mirenlo mirenlo ahí viene ahí viene ahí está es un bello bagre ya son tres ya son tres amigos 3 bagres buenos pa'l guiso miren cómo está de panzón es porque se ha estado comiendo toda la carnada que hemos estado tirando ha sido bien inteligente el carajo pero esta vez esta vez no pudo con mi anzuelo esta vez cayó sí ni modo hoy me tocó suerte a mi amigo 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 bigotón hoy la suerte estuvo de mi lado así es es una batalla entre el pescador y el pescado y a veces gana el pez a veces gana el pescador amigos y doña mar y solo uno lleva que mala suerte trae doña mario hoy aquí lo vamos a poner ahí está amigos el bagre son ya nos vamos amigos ya completamos para el guiso ahorita nos vamos a casita a preparar un buen caldo con esos bagres que pescamos gracias por acompañarnos cuídense mucho y hasta la próxima adiós adiós 12 1 Lap 2 6 montaje 2 3 4 6